La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo está comprometida con realizar actividades que van encaminadas a trabajar en el plan Cero Tolerancia a la Violencia de Género con las diferentes dependencias y áreas administrativas de la institución. Esto lo enfatizó la Coordinadora General de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de la Paz, Marta Rocío Hernández. Lo anterior durante las segundas jornadas por una universidad sin violencia de género que se desarrollaron en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. La funcionaria enfatizó que no se debe normalizar la violencia, que es necesario que la comunidad universitaria conozca que existe una Unidad de Atención Integral de la Violencia de Género y un procedimiento, por lo que exhortó a los nicolaitas a que en caso de que se presente algún tipo de violencia o violación a los derechos humanos, se acerquen a las instancias correspondientes para hacer el debido proceso y sancionar a las personas que cometan este tipo de casos. Por su parte, el director de la Facultad de Derecho, el abogado Sergio Carmelo Domínguez, resaltó que para su administración ha sido una prioridad cambiar estereotipos y conciencias, así como impulsar una agenda de género para poder tener una dependencia libre de violencia.